Dicen que la paternidad cambia y sinceramente no hay mejor frase que lo defina. El último en contarlo ha sido Enrique Iglesias. El cantante está feliz junto a su pareja, la estenista Anna Kournikova y ambos están disfrutando a tope de sus hijos. Nicholas y Lucy es habitual ver al hijo de Julio Iglesisa subiendo divertidos vídeos con su hijo y su hija o a la propia estenista bailando con ellos. Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz, explicaba en una entrevista a Matiín Tariano en Despierta América. La llegada de los pequeños a sus vidas en diciembre de 2017 ha provocado un cambio de actitud en el cantante. Que ha dejado de lado el hermetismo con el que mantenía su vida privada y ha permitido que sus fanáticos sean testigos del crecimiento de sus retoños. Ahora que está viviendo este momento tan dulce y está preparando un nuevo trabajo discográfico, el hijo de Julio Iglesias ha hablado de cómo se siente y cómo compagina ser padre con su profesión en una entrevista vía Instagram con Matiín Tariano para el programa Despierta América. Mañana cumplen 16 meses y están creciendo a una velocidad espectacular, contaba el flamante papá hijo de Isabel Preisler y Julio Iglesias. Es increíble verlos crecer. La paternidad le ha cambiado totalmente y asegura que lo que más le cuesta actualmente es separarse de Lucy y Nicholas, es difícil dejar los dos días o dos semanas. Pero sí es difícil sobre todo los dos primeros días. Intento no estar más de dos semanas fuera de casa. No es fácil. Iglesias Preisler no ha dudado en confesar que lo que menos le gusta es eso de cambiar pañales aunque lo ha hecho, cambiar pañales lo hice en el hospital que es donde aprendí pero ahora no lo hago mucho si te soy sincero. Soy más de biberón. Desde que se convirtiera en papá, el artista español más internacional junto a su padre, Rafael y Alejandro Sanz. Ha echado el freno y, de momento, no ha realizado esas giras tan maratonianas de antaño, que le llevaban semanas fuera de casa. Sin embargo, sigue trabajando a tope y siempre nos suele sorprender con un hit de lo más bailongo cada poco tiempo, el último después que te perdí en colaboración con John Zeta en unas imágenes que distan mucho de la playa y el calorcito al que nos tiene acostumbrados. Inmerso en un nuevo álbum sí que confesa a Intariano que, habrá alguna canción que esté inspirada por mis hijos. Hace unos días era su padre Julio Iglesias el que confesaba que, a pesar de que muchas voces, contaban que no había conocido todavía a sus nietos a lo él explicaba en Televisa Espectáculos, la leyenda dice que no los he conocido, conozco de memoria a mis nietos. Ahora es Enrique el que dice que sí que, los conoce toda la familia. Monísimos. El flamante abuelo, Julio Iglesias de la Cueva, que a su vez tiene ocho hijos explicaba a la periodista Mara Patricia Castañeda todo un experto, en mi nieta veo muchísimo Iglesias. Todo se transmite, la genética es mágica. En el chaval veo más de la parte rusa. Julio Iglesias también reconocía, yo me veo reflejado mucho en Enrique y él es el papá de sus hijos, que son mis nietos. Todo un papá juguetón, es normal en Enrique que comparta vídeos y experiencias con sus pequeños como el que acaba de subir recientemente a sus redes sociales a bordo de un mini jeep infantil donde ambos. Conviene recordar cuando decía también a nuevo día, soy feliz con verlos, le van empujando. Enrique Iglesias se ha mostrado muy cómodo en las redes subiendo fotos y vídeos de sus hijos aunque el hermetismo sigue rodeando su vida como el que hubo en torno al embarazo de Anna Kournikova, si te soy sincero. Pero la noticia salió, explicaba en Despierta América, pensé que nadie se iba a enterar incluso estando en el hospital.